¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te la vi, te la vi! ¡No! ¡Se la había visto! Que había colocado al portero en manual ahí en ese sitio y aún así hacía el gol... Bueno, había ira. Estamos con un 3-4-3 con 3 delantero centro y además estamos cco著 muy ofensivo... tenemos liberado al segundo a punta por detrás... ¡Madre mía! ¡Por favor! No se revolquéis por el suelo... ¡Ay, nos pilló! Defensas con la flecha para abajo Pues normal, normal Va Ay Ay, Dios mío Venga, va, vámonos Este suplicio de partido Mira, va, tirones, mira Que no se puede, no puedo hacer nada, gente No puedo hacer nada No puedo hacer nada Contra lagueros, servidores de Konami apocalípticos Y para el olíptico no puedo hacer nada, eh Vámonos Jaber, mira que hay, Jaber Mira que hay, qué buen pase Vámonos, bicho ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde la pusiste, bicho? Es la mismísima Es la mismísima ¿Cómo ha retumbado eso? Venga, defendemos al maldito Kiko Glitch Ahí está Venga, ahí está Otra vez que me atraviesa bien el pase Me atraviesa el central Y todo fenómeno Konami Un aplauso para Konami Bravo No sé si me ha gustado Todo va a atravesar de Jabandi Madre mía, por Dios Por favor Tío, no puedo con esto No puedo, tío No puedo, tío Encima de que no me puedo ni mover Con el lagueo, tío Encima me... En fin Vamos a lo que vamos Si no No me quiero calentar Mira, Patrick Buena, Viera Mira allí Volvimos aquí, Salah Espérate, Salah Ahí está Espérate, Jaber Kai, Jaber Ahí está Buenísima, buenísima Uf, hemos tardado De todas formas estamos... Sí, sí, era el bicho Era el bicho Era buena esa, eh Falta Falta, venga, vámonos Vámonos a la falta Vámonos a la falta Buena, Jaber Buena, buena Ese jugador de hueco Que lo tenemos librado ahí, eh Vamos a ver si... Vamos a intentar tirársela aquí A ver si este no se la coge Si se cree que se la vamos a tirar Para lo suyo A ver si se la come o no Ah, ahí está A ver Vamos a tener suerte Se la ha pillado en manual Madre mía Madre mía Madre mía 4-3 Vamos perdiendo 4-3 Venga, que sacamos Vamos a hacer nosotros esto Ahí está Mira, 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 mira De tu propia medicina, amigo De tu propia medicina Pero márcalo Ahí está Ahí está ¿A qué sabe? ¿A qué sabe la propia medicina, amigo? Pero yo sin atravesarte a nadie Cuidado que ahora me lo puedo hacer Cuidado Este me va a contar rotísimo, tío El maldito que he colido los cojones Mira, 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 tío Esto, loco Los defensas abiertos Hay como, como No voy a decir cómo, tío Ahora mira 4-4, eh 4-4 Y estamos empezando la segunda parte Espérate, Haaland Un momentito Mira Espérate, bicho Ahí está Mira, espera un momentito Con Sir David Aquí Esperamos un momentito Espera un momentito Venga, tocamos aquí con Momo Mira cómo se nota Momo Que a la móvil Ay, pero luego no me la hemos pasado Cuidado Que está esto por aquí Mira, que por favor No me atravieses más, eh Aquí da falta Creo que tengo ya Voy a ir a comer el número 9 El número 7, tío Por aquí, por aquí Jalan Mira, jalan donde lo tengo Venga Venga, vamos Venga, vamos Espérate, Leno Un momentito Mira cómo va Es que seguramente lo estaréis notando Cómo va a tirones, eh Además, además aparece de vez en cuando La señal ahí arriba Pero vamos Se tiene que estar notando Porque es que En fin Esto es prácticamente injugable Espérate, Mane Cuadrado aquí Bueno, cuidado con los cuadrados aquí Que cómo va esto Está como para hacer muchas, muchas cositas, ¿sabes? Ahí está Espérate, Sir David Un momentito, Sir David Mira que otra vez había irá Ah, ahí estamos Mira, Patri Uy, lo que tarda, Patri Mira, qué bonito Ay, qué pena Pase Sí, sigue, 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 sigue Nuestra Ahí está, bien Este entrenador es presión en la frontal, eh Mira, jalan Uy, el control, jalan No te creo Le enchufamos ya con su zurdita Ahí va para adentro, fijo Se le ha ido al control larguísimo Mira el chapaco con los pasos de espalda, eh No te muevo Buenísima Mira arriba, mira arriba Ay, me he equivocado yo aquí Me he equivocado Otro pasos de espalda Nuestra Ahí está Vete, bandi Ahí estamos Mete aquí Mete, mete el lomo Mete el lomo, mete el lomo Ahí está, bicho Mete el lomo Mira, mira, ser David Ahí está Claro que sí Mira, mira, claro que sí Mira aquí Ay, no, ay, no El paseo no era Tira, Jaber Tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Que me atraviesan Ahí está Mira aquí Ahí está Mira, para ahí Mira, ahí está Buenísima Bajo, Fuku Vámonos Vámonos, Momi Espérate un momentito Momi Jalan, te estoy viendo Lo mato para bastante bien aquí Me he chifrado ahí arriba Todo, todo cambia, todo Ahí está Ahí está Por ahora echamos que el tacón club Y nosotros tenemos ventaja en las bandas Mira De tacón, tío Cuidado Uy, pídate si Uy, Dios mío Dios, que hace Levantando la pata Nuestra, nuestra Ahí está Capita ahora, tío Estoy sudando, eh Estoy sudando, tío Venga, sí Venga, venga Sacar, sacar, sacar Te la he visto, te la he visto Uf Hemos llegado tarde Hemos llegado también por el lagazo ¿Por qué se ha venido para adelante Salah, tío? Y yo no le he dado ya el cuadrado ¿Para qué presione? Tapale, tapale, tapale Ahí está Bueno, mía Pero, tío Es que si le cae el rechazo Se la quito Y le cae el rechazo otra vez Al delantero suyo Complicado, eh Si os falta, tío Venga, vamos a defender este Ah, que se la va a sacar Se la va a sacar Se la va a sacar Aquí se la va a sacar La va a sacar Tapamos, tapamos, tapamos No tapamos, no tapamos No, absolutamente nada Nada No metemos el pie Venga Espérate, Leno Tranquilo Tranquilo Espera un momentito, Leno Ahí está Vamos aquí a Salah Cancelamos ahí La acción Porque el pase era malo De todas formas El pase ha sido más Peo todavía El que he dado Después Y ahí arriba Que tenemos siempre La ventaja Con los interiores Esperamos aquí Buenísimo pase Mira, mira el bicho Buenísima Mira Uy, que pase Que pase era quien Era quien que lo acabo de sacar Y quien no tiene muy buen pase Que digamos precisamente Nuestra... No, hemos llegado tardecito Venga, aquí Comenzamos de nuevo Un momentito Uy, que pena Que no me ha dado el pase En vez de dármelo para adentro Para el interior Me lo ha dado Como tirándole un último pase En profundidad Que es lo que no quería Ahora sí ¿Extra? Vendique Con el 7 Vendique con el 7 De dorsal ¿La tenéis? No Aquí hay que ir demasiado directo Ahora te la recuperamos aquí Como para el pilotazo Se ha pegado a él Así mismo Ay, tío Estoy impacientando Mucha hora, eh Hombre Hofu puede ser un entrenador De juego directo Pero hay momentos O no hace falta Ser tan directo Toma pase de espaldas Criminal, colega Y el juego se lo da Que es el problema de todo El problema de todo Que el juego le da eso Vamos, King Que te duermes, tío Que te acabo de sacar Loco Tienes que estar fresquísimo Ya sé que llevan estos tirones Pero yo que sé, loco Mira Nada, tío Está igual el caos de King Tira para atrás, tira, tira Tira para atrás, tira Tira, tira, tira Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Estaba aquí ¡Oh, cuidado! Que está ese solo ahí Buena, 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 buena Me ha tirado aquí A donde tiré yo al portino Prácticamente Buena, 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 buena Ya los de espalda también están cansados Y además están con las flechas para abajo Recuerdo que los centrales De mis tres centrales Dos Están con las flechas para abajo Con eso te digo todo Saca eso de ahí Se le va, se le va, se le va ¿Quién viene? Como que nos vamos a prórroga Como empate Entonces nos vamos a prórroga A ver si nos da tiempo Mira, sube, 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 sube Sube, sube Vámonos ¡Ay, pero! ¡Ay, Dios, tío! He desperdiciado aquí La opción de ataque Por quererme Y quererme irme Por el interior, tío Por dentro Venga, va Cuidado que se ha caído Cuidado con el Kiko glitch Cuidado Que se viene Que se vienen los defensas Que nos meten el pie Que los atraviesan Que se quede Mira, 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 mira Mira, mira, mira Madre mía Dios mío de mi vida Es que sudas, eh Y cada vez que sacas de puerta Es un drama, eh Es un drama, colega Un drama Mira, Beckham ¡Buenísima! ¡Vámonos, King! ¡The King of King! ¡Ay! Sigue, 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 sigue Mira, que la lía, que la lía La recuperamos aquí Vamos, come ¡Ay, sí! ¡Vámonos, bella! ¡Buenísima! ¡Mira, Beckham! ¡Qué bonito! ¡Vámonos, Ney! ¡Mira ahí arriba! ¡Buenísima! ¡Esperate, Leo! ¡No! ¡Ven! ¡Ay! ¡Puede, Beckham! ¡Pues ahora sí! ¡Ahora sí! ¡The King, tío! ¿Qué partido me estás haciendo, eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, el pasa de espalda, amigo! No te va a salir siempre, bro Nada de me la ha visto muy bien, tío Es que vamos ¡Uy! Ahora la ha atravesado a él ¡Ahora sí, es nuestro momento! ¡Vámonos, Haber! ¡Ay! Han metido un culetazo ahí Al pobre Haber Que mira que Haber tiene bastante contacto físico, tío O sea, tiene que aguantar un poquito mejor Cuidado a la contra Vamos, vamos Que no se atraviese, por favor ¡Bien! Ábrela, ábrela, ábrela Que sube por aquí Insigne ¡Vámonos, Lorencho! ¡Lorencho, que está fresco, Lorencho! Espérate, Haber Un momentito, Haber Espérate un momentito Que mira que el apoyo ¡Ahora sí, buenísima! ¡Te estoy viendo, Haber! ¡Te estoy viendo! ¡Mira! ¡Ah, te pillé! ¡Te pillé! ¡Vámonos, Leo! ¡Vámonos, Leo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! 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 Defiende, defiende, defiende El Kikoglich Por favor, aquí, el drama El drama, se viene el drama Se viene el drama Ahí está el defensa Quédate mirando Que no pasa nada Ya contamos con ello ¡Bien! ¡Ay! ¡Vámonos, sí! Espérate, Lorencho ¿Quién viene aquí, Lorenchi? ¡Buenísima, Lorencho! ¡Ay! ¡Viera, no me la líes ya! Por favor, te lo pido Que queda muy poco ¡Venga! ¡Qué buena! ¡Vamos, Lorencho! ¡Mira aquí cómo viene por aquí! ¡Madre mía! ¡Viera cómo sube y eso Que el MCB! ¡Pero! ¡Me enchufa! ¡Dios mío, Kik! ¡Vaya partidito, Kik, loco! Vamos, que sacamos nosotros Quedan, quedan, quedan 15 minutos Vamos a meter un poquito en defensivo Una rayita nada más Pero le mandaremos al delantero liberado, ¿eh? Al segundo apunta Para que veáis cómo jugaré yo con Hofuku En su esencia, siempre Míralo, lo tenemos abierto Porque aprovechamos que tácticamente Él va con Klob Y podemos aprovechar las bandas Mira, mira, mira cómo le enchufamos por las bandas Mira cómo le percutimos Espérate, Ney Un momentito, Ney Ahora sí ¡No! Dios, el control se me ha ido larguísimo otra vez, ¿eh? Cuidado ¡Cuidado! ¡No extra! ¡Mete el culo tú, tío! Que tú también tiras culo, Baran, coño Venga Teleno Un momentito, Leno Toca aquí Tranquilo Vamos ganando, ¿eh? Que venga él que va perdiendo Espérate, Lorencho Cuidado, 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 cuidado Que estábamos aquí muy abiertos Y muy solos Nuestra Nuestra Ahí está No, no, mira, que llegas tú Llegas tú Bien ¿Quién viene por aquí apoyado? ¿Quién viene? No viene ningún apoyo, tío ¿Qué pasa? Venga, sacamos, sacamos No, no, no Aquí, aquí De nuevo, de nuevo, de nuevo Ahí está Venga aquí Ahí Espérate, mira Venga, súbele, súbele Ahí arriba, 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 arriba Ahí estamos Abrimos aquí Abrimos aquí que está solísimo Mira aquí al centro Buenísima Espérate, Jaber Mira aquí, mira aquí abajo Mira aquí abajo Dios, lo que ha tardado Vámonos, vámonos, Leo Vámonos, Leo, 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 Leo ¡No! Intenciamos ahí el partido, ¿eh? A ver cómo la pone Beckham ¿Cómo la pones tú? ¡Uf! Llega, 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 llega No llega ¿Quién llega aquí? Vámonos, vámonos, Gómez, vámonos, Gómez No es Ney Que está en la bola defensiva Varán, vete de aquí, Varán Vete, vete para atrás No te quedes ahí Mira ¡Wiwina! ¡No! Se me fue la ruta Venga, defendemos, 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 defendemos esto Defendemos el resultado a tirones Ya la caeo La caezo ¡Vamos! ¡Qué bueno! Espérate Espérate, Sardévi Ahí está Esperamos siempre a que se venza el rival Que no deje el hueco al solito Mira, mira, mira Mira cómo le percutimos por la banda Buenísima Vamos a los Leo, ahora sí Esta es nuestra Leo Ahora está nuestra Leo ¡Está nuestra Leo! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Uf! Y ya tira del cable Y tira del cable un final La guindilla final perfecta, amigo La guindilla final perfecta Bueno, gente Esto ha sido OjoFuku Yo voy al cardiólogo ahora Espero que os haya gustado ¡Hasta la próxima!